Dicho eso, yo también quiero en este caso felicitar al concejal por la labor de escucha hacia los grupos municipales que ha tenido a lo largo de estos meses. No solamente en esta aprobación definitiva, también en la aprobación inicial ha tenido a bien el sentarse y reunirse con los distintos grupos municipales para conocer nuestras propuestas, para conocer nuestras alegaciones. Y eso yo creo que ha sido también parte, junto con el trabajo de los grupos municipales, de las distintas asociaciones y colectivos que han participado. También quiero, obviamente, hacer una referencia a los jóvenes de Ciudadanos que se han implicado y que también lo harán de cara a la elaboración de su nuevo plan joven, que yo creo que es la siguiente asignatura pendiente que tenemos a raíz de la aprobación y la puesta en marcha de este Consejo Municipal de la Juventud, porque hay muchas cuestiones que tratar, efectivamente, y hay que parar este inmovilismo que parece que tiene granada desde hace años en relación a las políticas de juventud. Los jóvenes tenemos necesidades claras, tenemos unas necesidades que también han evolucionado en los últimos años, tenemos unas inquietudes, pero también tenemos propuestas. Y dentro de ellas yo creo que hay pilares básicos y claros, como son el empleo, como es la vivienda, como son incluso la cultura, el deporte. En definitiva, si nosotros aspiramos a evolucionar también como ciudad, no olvidemos que somos el futuro de Granada y que, por tanto, es nuestra responsabilidad desde el ayuntamiento y también nuestro compromiso con la ciudadanía el llevar a cabo políticas públicas que activen y movilicen a la juventud, porque sin duda Granada lo merece y el potencial que ello supone para la ciudad es muy grande. Aquí hay talento, aquí hay gente joven con muchas ganas de colaborar, de sumar, y yo le felicito nuevamente al señor concejal y estoy deseando que nos convoque a la primera sesión de ese Consejo de la Juventud. Muchas gracias. Gracias, señora Rodríguez.